Sí, porque el Sodre, en cooperación con el Fondo Espacios Europeos de la Cultura, ha inaugurado un festival muy especial, se llama Sin Límites, y es el primer festival internacional de artes escénicas inclusivas que se realiza en Uruguay. Este festival comenzó el 18 de abril y va a terminar este domingo, y se está desarrollando en varias salas del Sodre, con espectáculos nacionales e internacionales. Para ver en qué consisten estos espectáculos de artes escénicas inclusivas, estamos en contacto con Andrea Fantoni, directora de gestión de públicos y proyectos del Sodre. Bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. Felices de recibirlos. Buen día. ¿Qué es este festival de artes escénicas inclusivas? Bueno, este festival, estamos en pleno festival, nos quedan los últimos tres días de festival. Es un festival que instalamos, pero llegó para quedarse. Esto quiere decir que el tema de la programación inclusiva y accesible, bueno, que está en pleno apogeo, ¿no?, con esta inauguración, con este hito que estamos generando, llegó para quedarse en el Sodre, y este festival llegó también para reeditarse en ediciones futuras. Y, bueno, el festival tiene una programación muy variada en lo que tiene que ver con espectáculos nacionales e internacionales. También en lo que tiene que ver con la propuesta de talleres y charlas que estamos haciendo todos los días. El menú está completo, o sea, las jornadas son completas. ¿Cuál es la diferencia con un festival de artes escénicas normal, digamos? ¿Qué es lo que le da la característica de ser inclusivo? Bueno, muchas gracias por esta pregunta. Esto quiere decir que todos quienes participan del festival, tanto los artistas, los talleristas, los conferencistas, como el público, son personas con y sin discapacidad. Quiere decir que por primera vez en los escenarios del Sodre, estamos viendo una programación nacional e internacional, como decía anteriormente, con artistas con discapacidad. Y el público también ha recibido generando todos los dispositivos accesibles para personas con y sin discapacidad. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros hemos trabajado con intensidad y con profundidad en volvernos accesibles. En términos edilicios, quiere decir en todo lo que tiene que ver con la accesibilidad a nivel físico, a nivel de las condiciones que debe reunir el edificio para artistas y público, para poder recibirlos a todos y todas. También en lo que tiene que ver con la comunicación. Nosotros generamos una página del festival que es 100% accesible, además de un programa que es 100% accesible. El programa tiene braille y tiene un código QR que tiene lengua de señas. Y también en cómo nos hemos preparado para recibir a los artistas y a los públicos, todos los equipos del Sodre, entre muchas de las preparaciones que cursamos para estar a la altura de este desafío, está el hecho de que varias personas de los equipos hemos aprendido y estamos aprendiendo lengua de señas, por ejemplo. Andrea, vos decías hace un ratito que si bien termina el domingo, este festival llegó para quedarse. ¿Tienen otras propuestas para el resto del año? ¿Ya van pensando cómo va a continuar? Bueno, estamos trabajando en eso justamente porque creemos que esto es un gran paso que ha dado esta institución y esperamos también que sea muy inspirador para todos los proyectos culturales en nuestro país. Y bueno, estamos trabajando en esa dirección. Es muy importante decir, además, que esto no lo estamos haciendo solos, sino que nos han acompañado desde el día uno numerosas instituciones vinculadas a la discapacidad. Es decir, nosotros estamos trabajando de la mano de UNCU, por ejemplo, de la Unión Nacional de Ciegos, de la Asociación Down, de Danceability. Son muchas que están trabajando con nosotros codo a codo. nombré algunas, pero son muchas, tenemos más de 10 que nos están acompañando. Y estas propuestas las estamos pensando con ellos. Creamos una comisión que se llama Comisión de Accesibilidad e Inclusión, que es muy plural. Y todo lo que tiene que ver con la propuesta inclusiva y accesible, la hacemos de la mano de estas instituciones que han sido fundamentales fundamentales para el armado, la construcción y el desarrollo de todas las actividades del festival. Andrea, me gustaría que nos cuentes brevemente o que profundices un poquito más sobre cuáles son los dispositivos de accesibilidad que tienen, digamos, los distintos tipos de propuestas en lo que refiere a poder disfrutar del espectáculo en sí mismo. Y qué tan escalables son, porque me imagino que, digamos, el objetivo de largo plazo es que esto tenga cierta masividad y que yo mañana, si tengo determinado tipo de discapacidad, no tenga que estar pensando si puedo ir o no a los espectáculos, porque ya todos tienen esa propuesta de inclusión. Sí, mira, te diría como que la gran novedad que además trabajamos en la función de Cascanueces el año pasado con el equipo del BNS, Mariano del Richeto, todo su equipo, y también la colaboración de Nicole Viera, que fue fundamental, que es una bailarina, joven bailarina ciega, que participa además del espectáculo del Ballet Nacional. En el Ballet Nacional generamos, por ejemplo, un equipo para trabajar en todo lo que tiene que ver con las audiodescripciones. Esto quiere decir que ya previamente al festival, en el festival y a futuro en el Ballet Nacional, todos los ballets van a contar con audiodescripción. Este es, por ejemplo, un ejemplo de los dispositivos de accesibilidad. Y también toda la programación del festival cuenta con lengua de señas, es decir, todos los espectáculos, las charlas y los talleres cuentan con lengua de señas. Esto te diría que son como las dos grandes novedades y pasos importantísimos que ha hecho el SODRE. Al mismo tiempo, como te decía, que nosotros hemos capacitado referentes de nuestro personal de técnica, atención al público, de otros equipos, para poder manejarse con lengua de señas. Estamos como no haciendo ese proceso, pero te diría que unas nociones básicas para poder comunicarnos, ya hemos incorporado, estos son como, digo, respondiendo a tu pregunta como las grandes novedades. Y lo otro es el tema de la página. Creamos una página especial para estos asuntos que se llama festivalsinlimites.com.u y que esta página también llegó para quedarse. Y es una página 100% accesible también. Y cómo, Andrea, para cerrar, porque es interesante también el planteo de la creación del primer espectáculo de ballet, inclusivo del Ballet Nacional del SODRE, que mencionabas también allí al pasar. ¿Cómo se va a gestionar y a realizar concretamente? Sí, mira, para hablarte de esa producción, ha sido un desafío increíble del Ballet Nacional. Han tenido muchísimo coraje de tomar este asunto. María Noel a la cabeza, por supuesto. Se invitó, invitamos una coreógrafa internacional que se llama Ingrid Molinos. Es una española que está radicada en Reino Unido hace varios años. Ella trabaja con una compañía de danza inclusiva. Ingrid ha hecho un trabajo increíble con un colectivo integrado por cinco bailarines del Ballet Nacional del SODRE. Se hizo una audición que incorporó a cuatro bailarines con discapacidad. El resultado del trabajo es increíble. Se estrenó el lunes pasado. Se hicieron dos funciones, lunes y martes. Pero, bueno, yo me atrevería a decir que es un espectáculo que vamos a tener oportunidad de volver a ver porque la sala estuvo llena, la recepción fue increíble y realmente tiene una calidad artística remarcable. Es alta recomendación y esperemos que mucho más público pueda disfrutar de esa producción. Qué bueno, qué bueno. Andrea Fantoni, directora de Gestión de Públicos y de Proyectos del SODRE. Muchas gracias por esta entrevista. Mucha suerte con este festival tan necesario. Éxitos. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Gracias, Andrea. Bueno, ya.